Pura tierra, no se puede tomar porque es pura tierra la verdad. Mire, se puede decir un olor amarillo, feo, sucio, como olor a pescado, horrible. De esa manera califican los habitantes de la colonia Dolores Cuarta Etapa de Mexicanos el cambio de color y sabor del agua que les llegó a sus hogares hace un par de días atrás. Sostienen que el color ya está en su normalidad. Está cayendo clara, pero no se puede tomar. Se prueba y es pura tierra el agua. Sí, el agua es pura tierra. Ahorita está bien, está bien. Es que es por días que le pasa eso. Esta situación alarmó a los padres de familia, pues el inicio del año escolar estaba a la vuelta de la esquina y el fenómeno del agua persistía. La directora del Centro de Educación Parvularia de dicho lugar informó que como institución tomaron ciertas medidas para evitar cualquier tipo de incidente en los reyes del hogar. Sentir el agua, que sabía diferente, que el olor era diferente, lo que optamos es que desde el inicio de año les pedimos a los padres de familia que trajeran a cada quien su botellita con agua para consumir porque acá la verdad no se puede tomar, aunque nosotros tenemos agua filtrada, pero los niños no pueden ingerir ese tipo de agua por el mal sabor que siempre se siente, aunque esté filtrada. Empezó a salir sucia, la directora nos dijo que trajéramos agua para cada niño y traíamos nuestras pichinguitas también porque los niños se lavan las manos, van al servicio y es necesario el agua para todo porque sí afectó bastante ese mal olor que salía, sucia. También el resto de maestros aprovecharon la situación para concientizar a los chicos sobre la importancia del vital líquido y el cuidado que debemos de darle a nuestros recursos naturales. El agua es importante para nosotros primero porque nos ayuda a calmar nuestra sed. Todos los días tienen que traer ustedes su botellita con agua, ¿verdad? Entonces el agua debemos nosotros de cuidarla, ¿verdad? Cuidarla porque es útil para nosotros y solo para las personas es útil el agua. ¿Para quién más? Para los animalitos. Para los animalitos también. Mientras tanto, las autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados informaron que la situación se está resolviendo paulatinamente. Algunos pozos y tanques del área metropolitana de San Salvador continúan lavándose con sulfato de cobre para eliminar la contaminación ocasionada por las algas. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.